¿Por qué te prepara la educación en artes libres? Porque yo creo que eres una persona mucho más versátil. La educación liberal lo que te da es lo contrario, actuar en automático, cuestionar. Yo no creo que estemos de hecho reviviendo algo que se murió, sino retomando un sistema que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Ya no vivimos en el medievo, ya no les utilizamos ni siquiera las artes liberales como se les utilizaba en el medievo. Pero pensar sin escribir es soñar despierto, que es bien divertido, pero no es tan productivo porque no sabemos si funciona o no la idea. En cambio, cuando uno verdaderamente piensa, tiene que estar escribiendo porque es solo ahí que te das cuenta si funciona o no la idea, si tiene huecos, si es que es persuasiva, si es que tiene lógica, si es que es entendible. La autoexaminación constante para saber desde dónde estoy leyendo ese texto y cuáles van a ser mis sesgos al leerlo y también comprender desde dónde se ha producido ese texto. Creemos en ese valor de la identidad individual, ¿verdad? Y yo pienso que una inteligencia artificial nunca va a tener eso porque viene de la experiencia, que es algo más que el conocimiento. Un maestro que había reflexionado mucho sobre la vida partiendo de sí mismo. ¿Cuál es la característica de Oriente? El yo. Eso es lo bonito, ¿no? Mirar con muchísima humildad a los adelantos que han logrado precisamente estos modos de pensamiento que nos adelantan, que nos llevan a nosotros en ventaja con 6.000 y con 12.000 años de origen. Los alumnos decidan y, sobre todo, como les digo yo, mis alumnos mejoren este sistema. Ya sabemos que la democracia es un sistema más, no es el más perfecto, pero ellos pueden mejorarlo entre todos. Porque necesitamos realmente, no solamente que nuestros alumnos puedan repetir a los pensadores del pasado brillantes, sino que realmente ellos puedan repensar el mundo. Entonces, sí, sí se necesita escepticismo para crear ciencia siempre y cuando ese escepticismo me haga seguir investigando sobre lo que yo no estoy completamente convencida. Una persona ya no solamente cree en algo porque se lo dicen o porque la ciencia es la solución a sus problemas, sino porque empieza a entender. Parte de ese deber político es social, es comunitario. La ciencia se hace en comunidad, la ciencia no se hace sola. Y tampoco el construir un estado del que nos sintamos orgullosos se hace sola. La economía parte del hecho que hay cierta cantidad de materia y energía en el universo, hay escasez. Esto implica que cuando nosotros escogemos nuestros cursos de acción, hay costos, hay cosas a las cuales tenemos que dejar de hacer. Tenemos que decidir a causa de que hay escasez. No tenemos suficiente tiempo para todo, no tenemos suficientes recursos para todo. Yo puedo hacer observaciones y las puedo transmitir con lenguaje verbal. Y la segunda manera es más matemática y estadística. Es decir, yo no solo observo, sino hago, digamos, observaciones estadísticas y luego lo transmito a través del lenguaje de la matemática. Es generar a los alumnos una capacidad de abordar la ignorancia que tenemos todos con respecto a estos temas muy complejos. Es lo que los seres humanos hacemos todos los días. Por ejemplo, algo tan sencillo como la toma de decisiones. Les damos información. Yo a mis alumnos les digo, vean, vamos a analizar esto desde el punto de vista de culturas orientales. No me interesa si ustedes creen o no creen en la reencarnación, por ejemplo. Disponernos a pensar en nuestras palabras. Pero para pensar en nuestras palabras tenemos que investigar. No es llegar y llenar una página en blanco de palabras vacías o de ideas redundantes. No, la idea es ir avanzando y cotejar ideas. Es aprender a desapegarse de sus ideas. Ok, es mi idea, pero no importa. Voy a ponerla ahí afuera y ver si es que vive sola. Por eso tengo que poder escribirla, por eso tengo que poder expresarla, por eso tengo que poder hablarla. Y mirarla desde distintos ángulos. Por eso te libera la educación. Un poco te libera de la atadura a las ideas que tienes o que das por sentados. Que no cuestionas. El rato que no cuestionas las ideas, no eres libre. No cuestionas las ideas. Gracias.